Buenas, hola Elisandro Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a poner en contexto quién sos Sos un bandiononista de la ciudad de Buenos Aires que toca en el subte Por ende sos un artista callejero ¿Cómo te llamas? Te escuchas muy entrecortado Bueno, presentate Bueno, yo soy Elisandro, soy jandereño Estoy hace cinco años acá en la ciudad de Buenos Aires Y a través del arte callejero me encontré como una forma de desenvolver toda mi actividad Soy estudiante de Música Argentina En la carrera que dirige Fonsalú Y lo que hago en la calle es un reportorio muy de tango Hago ya también, trato de llevar una cosa variada a la gente Y nos estamos encontrando con una problemática accesible Que es que estamos siendo acosados Desde distintos frentes Tanto por la policía de la ciudad Como por Emova Y como por Esgaste Y lo único que recibimos De todos esos frentes Es información muy confusa No nos dicen nada claro Que aprovechan de vacíos legales Yo les voy a contar un poco en la historia De cómo es que nuestros músicos tenemos autorización Ahí en el subte Porque el subte Se lo considera como un medio privado Que da atención al público Igualmente es un bien de la ciudad Pero siempre nos ha marcado esa atención a nosotros De que el subte es un lugar privado Y que el permiso que te da la ciudad El permiso Porque hay un permiso En la ciudad para hacer al juez Casejero Que es el registro de artistas casejeros No se implementa en el subte Al juez Supuestamente en un espacio privado Y los permisos del subte Que dan a cargo en el pase Es que el subte es la empresa Que es fija Es la empresa de la ciudad De sus tres años Que fija las pautas Para la empresa concesionaria Concesionaria Que sería el MOBA Que es recientemente Antes era Metro Viga Lisandro Te hago una pregunta ¿Es la policía de la ciudad La que está generando este problema? Es la policía de la ciudad Pero te explico esto Para llegar Al punto del procedimiento Porque fue un procedimiento Que no tuvo fundamento legal Fueron contra La propia ciudad Tiene artículos En los cuales Se prohíbe cualquier censura Artística Se protege Los patrimonios artísticos Se pasaron por encima Muchas cosas Se habló De permisos De que ya no tenían un permiso Cuando en realidad Estábamos autorizados Nosotros Tenemos un mes Esa Este diálogo Con el base Que es esta empresa Que se encarga De regular El MOBA Y de regular El super Con los cuales Nos dieron autorización A nosotros Con los cuales Fijamos pautas Como no conectarnos A la red eléctrica Como no superar Esta cantidad De inmigrantes Como que seamos Un solo Autista Por andén Y todo esto Ya estaba hablado Tenemos autorización Lleguíamos en el mismo Gris este Pero ahora La postura De la policía Es directamente Sacarnos Y no es que Nos dan un fundamento Claro No hay ningún fundamento Para irnos a quien Somos parte De la cultura De la ciudad No hay ningún fundamento No hay ningún fundamento No hay ningún fundamento Sobre qué artículo De qué contravención Estarían cometiendo Algo por el estilo La intervención De qué fiscalía O juzgado De la ciudad De Buenos Aires Interviene Qué les dicen ¿Qué les dicen? Yo te voy a explicar Lo que hace Porque Tenemos el testimonio De más de 100 artistas Que pasaron Exactamente Por la misma situación Que yo pasé Con la diferencia Que yo lo único Que hice Fue plantarme Y decir Que no me va a ir Porque ¿Qué nos hacen? Se acercan Y es Mirá Llamaron de Boletería Y nosotros Cuando nos dicen Llamaron de ahí Decimos que tenemos Autorización De base O sea Que tuvimos mesas Con el diálogo Con el base Eso a ellos No le importa Y nos dicen Que nos tienen Que sacar igualmente Y hay A las amenazas Que te vamos A hacer Los instrumentos Que te vamos A Una multa Por 60 mil pesos Que te tenemos Que llevar Para identificarte En la tarjeta Del SNI No Todo muy Muy terrible Muy Muy terrible Y muy descarado Aparte El trato Porque No es que se plantan En frente tuyo Que es una postura De respeto De que yo soy un oficial Y que voy a hablar Como dice Que vamos a hablar De un ciudadano Te paran Como si fueras Un ignorante Y te dicen Estas barbaridades De que no son El instrumento Que te van a llevar Me hacen un miedo Tengible Y vos terminás Cediendo Y después Vas a la página De la ciudad O del código Contra En el canal Y tenés En el artículo 97 Del código Contravencional Por la lucha De varios Concentes músicos Que hicieron presión En la castiglatura Con TSA Que en su momento Fue la Organización Que se encargó De agrupar A los artistas Por el reclamo De que justamente Pasaba esto Y se incluyó En el artículo 97 Un párrafo Al final Que dicen Fue claro No constituye Contravención La práctica De los artistas De los artistas Cada que se los va a la boca Lo dice claro Y después dice Y Las actividades Culturales Que tengan Una autorización De los entes Estatales Y etcétera Que sería Por ejemplo Que vos te montes Un escenario Con luces Y todo En medio de la calle No existe una autorización De los entes estatales Para buscar Una actividad cultural El arte cancillo No es delito Bajo ninguna forma Está acaradísimo Y no les importa Nos están igual Nos meten miedo Yo no sé Si me quisieron Reñar En ese momento Toqué Dos temas Yo te repito Hago tangos Tres flores Tocó a los cinco años En el subte Es precisamente Los dos mil volúmenes Ser Tente Como manejar Para Para tocar En un volumen Que sea Salmonioso Para todo el mundo Que esté ahí Para que haya Una sana convivencia Como los demás artistas Tenemos Este límite De Escibeles También Que nos respetamos Siempre Toqué Dos temas Dos minutos Había Donino Y MyFony Igual Son además Súper tranquilos Y ya tenía El oficial En la nuca Claro En este momento Me dice Que no Que no Que no Se puede Ver ahí Yo le digo Que como Es un espacio Es un espacio Habitual Para los artistas No Que se quitaron De Boletería Y yo lo quedé Mirando Estoy a Más de 40 metros De la Boletería Después Después Era No Que el diario Se fijó Me empezó A cambiar Las cosas Después Ahí No Que O sea Como yo Iba retrupando Con cada Artículo Con cada Cosa O se iba Embrulando Más Hasta que Llegó Un punto Que le digo Mira Tienes que hacer Una contravención Quiero el artículo Claro Y Que me digas En donde estoy Fomentiendo una salda Nunca me respondió Siempre me dijo Una cosa diferente El oficial Claro Como que Nunca tampoco Te dijeron En que En que Juzgado Iba Que juzgado Iba a intervenir Con respecto A los juzgados De cabazón De faltas Contravenciones Y penal Tampoco Tampoco Sabía llegar a esto Sabía llegar a esto Porque a la contravención Me la hicieron A la contravención Me la hicieron Y le pude Salgar una foto Por suerte Porque no me querían Dejarle Nosotros Y no afirmaba Bueno ¿Pudiste presentarte En la En la causa Contravencional Elisandro? Llamé para Para la defensoría Del pueblo Todavía no Hicinaba No escribí Ningún mail De la De la Contravención Se comunicó Conmigo El ministro De cultura De la ciudad Que hizo un post El cual Se hizo viral Y se comunicó Conmigo Al ministro De la ciudad Para decir Hola Que estoy Por el suerte Tengo Alguien Toma Es algo Que estamos Tomando con Muchas piensas Estos artistas Por pedir Una reunión Estamos Por pedir Que se aclare Todo esto Por el momento Esto Que estaba diciendo Antes Que cada oficial Te dice una cosa Diferente Artista Con argumento Diferente Nos han llegado A decir Cosas Que Porque Viste que ahora Está Mercado Pago Que fue En el TQR Así como Modo Y todo este boom De las billeteras Virtuales Y los artistas Tenemos TQR De Mercado Pago Nos han llegado A decir Que porque Aquí Porque Ahí Secía Escané Pagar En vez de Escanar Y colaborar Y eso Significaba Una competencia Leal Con el Con el Con el Que vergüenza Si Con el tema De la pandemia Todo el mundo Maneja las billeteras Virtuales No 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 Aparte Aparte Es una hipotesía Porque a ver Es Es Un QR Tacado Con un broche A un sombrero ¿Entendés? Tal cual No tenés Un comercio Ahí No Yo te voy a explicar Otra cosa También ahora Más allá De todo Estamos en la ciudad Del tango Por favor Eh Yo toco Bandoneón El bandoneón Más allá del tango Que hay una ley De protección Que hay una ley Nacional Es esto Una ley De protección Al patrimonio Que protege Cualquier Cualquier Manifestación Que sea del tango Y todo Hay una ley De protección Del bandoneón Justo ayer Estaba Mirá Estaba cerca De Antelólico Y veo El El banner De la ciudad ¿Entiste? Los colectivos De turistas Sí Eh Bueno Hay un bandoneón Ahí también O sea Es un Es un símbolo Patrio O sea Está protegido Tiene ejes De resguardo Jueron contra Eso Jueron contra Toda la cultura De la ciudad Allá Hay afirma En la capital Que está el Paseo Al Troilo Que también Es un Otro Es como Un antropollio Constante O sea Esto Me decías vos Antes Esto pasa En todas Las ciudades Del mundo Esto data Desde el Imperio Romano Es como Es como Que Meter Meter Mano En algo Que es Una expresión Propia De la ciudad Propia Del mundo Propia De la humanidad Se podría decir Que es como Que yo aquí En Buenos Aires Me pongas a tocar En un vagón Y va a pasar Lo mismo En China En Francia En donde sea Tal cual Tal cual Lisandro Bueno Quedamos a disposición Tuya Para cualquier cosa Que necesites Te comunicas Con la producción De la radio Porque Podemos darte Una mano En el tema Legal Para Si necesitan Como para Ver la causa Etcétera Y bueno Te mandamos Un abrazo Grande desde acá Y en cuanto Volvamos a la presencialidad En la radio Te vamos a convocar Para que un día Vengas con tu bandoneano Y nos toques algo En vivo En la radio ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Dejar de estar En la invitación De vuelta De hablar Que el castillero No es un delito Bajo ninguna forma Y lo que está haciendo La policía Es un antiguo Contra El derecho De todos los ciudadanos Porque esto Que me hacen a mí Se lo hacen a todos Así que Perfecto Lisandro Te agradecemos mucho Tu paso por Pateando Barrios Y te mandamos Un abrazo grande ¿Sí? Ya te digo Que vamos a tu disposición Para darte una mano Desde lo legal Para poder Ver la causa Y contestar algo Que vamos a tu disposición 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 Gracias.